Con tecnología ahí. Qué raro. A ver, Alejandro, te propongo ir a tu recorrida, porque realmente tiene muchos apuntes y es un material inédito. Alejandro Pueblas en la casa del matrimonio Callaba Pérez. Acá está la puerta de costado abierta. Bueno, acá no sabemos qué pasó. Acá está la puerta... Esto está cerrado. Esta es la puerta a la entrada del patio. ¿Alguien ingresó acá? Acá hay como un... un pasaje. A ver... Esto... ¿Qué hay? Y acá da al silo y a la parte de atrás de la casa. Fíjense, acá está el silo. Está la parte de atrás de la casa. Esta gente decía que comercializaba arroz y que trabajaba con esas cosas. Acá estuvieron los perros. Acá hicieron un pozo, sacaron pruebas del piso. La parte interna de los callaba. Por eso le decía que hubo una hora reciente y que llama la atención igual. Yo creo que esto va a tener que ser allanado en el día de hoy. Ahora quedó esta casa quedó sin custodia, quedó sin control. El policial está abierta, la puerta de los costados. Los perros acá marcaron... Los perros acá marcaron un lugar específico. Olieron atrás de esta pared que está acá. Me voy a poner vuelta. Perdón la desprolijidad, chicos. Esto estamos haciéndolo en vivo. Detrás de esa pared que está mostrando Diego hicieron un pozo y se llevaron algo. De eso no tengo el resultado y no sé qué se llevaron. Bueno, acá hay un cuarto totalmente cerrado. Vení. Entremos. Esta es la parte como del costado. Acá hay repuestos de máquinas agrarias y demás. A ver. Sí. Que ahora está prácticamente abandonada. Acá hay cañas de pescar, ropa. Algunos armadones con inscripciones. Mirá, Diego. No, ven acá. Acá está acá. Vengan, vengan. Miren, miren. En este pozo se estuvo trabajando. Acá está. Hay un pozo. Guarda, Diego. Es un pozo ciego. Sí, sí. De acá estuvieron sacando cosas. Y acá hay una ventana que da como una cocina. Guarda. De toda la casa, esto. Es como un lugar aparte. Es como un lugar aparte de la cocina principal de la casa. ¿Me explico? Sobre este pozo, sobre este pozo, sobre este pozo que estamos nosotros ahora. Estuvieron acá. Vamos. Esto, dos terrenos dueños los que hay llave. Este, donde ponían las máquinas, del silo. Ahí es donde se estaban armando la casa. Esa parte. Esto es parte. Sí. Acá hay como un horno. Che, acá. Mirá, acá adentro, eh. Porque si tengo que correr los yuyos. Vení, Diego. Mirá allá abajo. Mirá, allá hay tierra removida. Igual estuvieron los perros. Pero miren. Miren la imagen que les va a dar Diego. Hay bolsas. Con tierra removida. Como que es raro ahí. Y hay mucha tierra removida. Es como un horno. Sí, sí. Eso es abajo. Es como una construcción de cemento. Y abajo está esta entrada. Acá no han llegado. Claramente se los digo ahora. A ver, Diego. Miren esas bolsas. Y como removida la tierra. Está como una tapa de algo. Con bolsas de nylon. Bolsas puestas ahí. Y como un lugar que yo no vi el día de alacionamiento que hayan estado. Vení, vení, vení. Acá hay ropa quemada. Mirá, mirá. Tirá de acá en el borde. Hay una remera roja. Y otras ropas que están quemadas. Mirá. Es increíble la recorrida de Alejandro. Increíble. Alejandro, no sé si nos estás escuchando. Pero digo, ¿cómo? Me parece que en esa casa todavía hay mucho por peritar, ¿no? Sí, el único error, error, es igual que la camioneta, que estuvo dos días al cuidado de nadie y nosotros cuando llegamos encontramos las puertas abiertas, como que alguien había estado ahí haciendo algo. O sea, es inexplicable que eso no haya quedado custodiado. Y es inexplicable que el auto y la camioneta estén en un lugar que no sea la Policía Federal. Claro. No sé, querés ponerlo acá abajo de una carpa, ponelo. No lo dejes en una policía que está acusada prácticamente de corrupción. Un comisario que, me lo dijo ayer José, hacía vestir a los jóvenes con remera blanca a la noche para verlos en la oscuridad y les secuestraba las bicicletas porque no tenían la documentación de la factura de las bicicletas. Y se las sacaba. Después las bicicletas desaparecían. O sea, después de ahí, imagínense cualquier cosa que pueda suceder el 9 de julio. Ale, Carlos Estrione. Sí, Carlitos, ¿cómo andas? Bien, hermanos. Venís, si no sos el primero de los de Buenos Aires que llegó ahí a Corrientes, sos el segundo. ¿Cómo estás vos, Ale? ¿Estás cansado? ¿Estás siguiendo desde el primer día esto? ¿Qué sentís de esta cobertura? Porque tenés un montón en el lomo de estas. Pero parece que de aquí no vamos a salir ni pronto ni con información que estemos esperando que sea buena. ¿Cómo estás vos? Con Cecilia Estrisouque tuvimos tres detenidos y un cuerpo que se sabe que es de ella, pero no se pudo comprobar porque hoy lo mostré alegre a la mañana. Fui al basurario y hay un montón de huesos quemados y mostramos cómo se deshacen los huesos y cómo en la dentina no queda nada si uno quema un cuerpo de algo. Y ayer se hizo un allanamiento en el basural donde se suele quemar huesos de animales y huesos de cosas y que es inencontrable si lo quemaron. Después venimos acá a realizar todo esto y a que venga la ministra, yo digo, yo venía cubriendo esto, llegó a las fuerzas federales parecía que había llegado el FBI acá, era un despliegue increíble. Es que en realidad es eso la fuerza federal. Y que venga la ministra hoy y que te diga no tiene un dato, la verdad que casi me largo a llorar. No lo voy a mentir, estuve a punto y con otra colega también que estamos también en la misma y lo desahamos. Y lo decimos siempre, no nos importa la primicia. Porque están cansados, ¿qué les pasa? Sí, porque impotencia. No, impotencia. Fue una sensación de impotencia. Es decir, nos tomaron el pelo. Esto entonces es un montaje. Si no tienen un dato es porque es increíble que no tengan un dato. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puede ser que no tengan un dato? No abrieron un celular todavía. ¿Cómo puede ser que me digas en cámara que no tenés un dato? La ministra de seguridad. ¿Me pueden robar un chico en cualquier lado o hacer cualquier cosa con un chico? O lo pueden chocar. Y tirar en cualquier lado que pasan 17 días y nadie sabe qué pasa. Bueno, todo eso se me cruzó en un minuto. Claro, y aparte tampoco un dato con el tema de los celulares. Digo, ¿cómo se demora el entrecruzamiento de celulares? Que debería ser de alguna manera algo exprés para tratar de comenzar a buscarlo. Si es afuera del país, si es adentro del país. Celulares, María. Desde el primer día, ¿no? Allanamientos. Allanamientos. La casa del comisario la encontré yo. Le pusieron una custodia en la casa del comisario porque fuimos nosotros en vivo. Si no, nadie iba a la casa del comisario. La casa párroca. Tuvimos que ir nosotros a ver qué pasaba ahí para que después hagan algo. O sea, cosas que no me han pasado en otras coberturas. Siempre está la policía antes que nosotros. Bueno, en esta cobertura y calculo que se hizo tan visible, porque estuvimos nosotros la gente que está del otro lado antes que la justicia. Claro. A ver, acá, Alejandro, acá Carlitos Estrone tiene un mapa, un plano catastral del campo. A ver, ayudanos un poco para ir siempre dentro de la hipótesis laudelina, ¿no? Interpretando qué pasó con ese nene cuando subió o lo subieron arriba de la camioneta, ¿no? A ver, ¿dónde es la casa de la abuela acá? Acá, mirá. Presten atención este también. En un mapa para que se entienda y poner blanco sobre negro en distancias, lugares. Miren ustedes, ahí a la izquierda de nuestra pantalla tenemos 9 de julio, una localidad pequeña, dista unos pocos kilómetros también de la frontera. Ahí está, mirá, la frontera con Paraguay, 205 kilómetros. Hay que entender que es un pueblo chico, 2.200 habitantes según el último registro, ¿sí? Se conocen, se saben de memoria los números de teléfono de todos. Todos, claro. Si no con nombre. Claro. Y fíjense ustedes las distancias de dónde se fueron encontrando, encontrando, vamos a ponerlo entre paréntesis, algunas de las cosas. 9 de julio, ¿sí? Claramente en el centro, donde está este punto rojo. La huella de la pisada derecha, en el medio del campo. Fíjense ustedes este cuadrado. Sí, que después se constató que no era solamente el botín. Y el botín, que es el que, no es el que está más lejos, pero sí te diría en una situación rarísima en dónde fue encontrado. A ver, Carlos, Ale, ¿cuánto hay de la casa de la abuela al naranjal? ¿Cuántos metros? ¿Aproximo cuadras? Son 500, sí, 5 cuadras, casi 6 cuadras aproximadamente. Vos tenés que hacer un recorrido, mire, a ver, esto lo hicimos hoy. Mirá, fácil. Vení, acá. Acá está la casa de la abuela. Vos tenés que hacer un camino así. Acá hay un cañaveral, hay todo campo, venís por un camino y después doblás en L hasta ahí que está en naranjal todo tapado con árboles. Son esos 576 metros de un lugar al otro. A ver, te hago esta pregunta, Ale. Si Loan se volvió solo a la casa de la abuela, como declaran los menores. Sí. Si Loan se volvió solo a la casa de la abuela y le pega un golpe la camioneta, el resto de la gente que estaba lejos, ¿a cuánto estaba? Está bien. No, ¿por qué? Porque yo digo que lo de la camioneta no, si lo hacemos después, voy a ver si puedo hacer una reconstrucción. Loan, acá está la casa de la abuela, ¿no? En grande, imagínense, acá la casa de la abuela. Para ir al campo hay que hacer así, hay que hacer así unos 20 metros y después tenés 300 metros por un camino, ¿está bien? Ahora, 300 metros para atrás, 300 y 200 para el costado, ¿no? Pero esos 300 rectos, suponte que Loan volvió solo, tenés que hacer, Loan tendría que haber hecho con 5 años, 3 cuadras y ahí cruzarse un camino que viene de esta manera, que es este camino. ¿Me explico? Claro. Que es el que usaron los caizabas para salir. O sea, el camino que va al naranjal, en el único momento que lo cruzás, es cuando cruzás, como si fuese, de la mano de enfrente aquí a la casa de la abuela, ¿está bien? Claro. Entonces, si pasaba un auto o una camioneta, que no podés andar a más de 40 kilómetros por hora, no sé cómo, no sé cómo la Udelina escuchó una frenada. Por eso, en el relato de la Udelina, es imposible hacer la reconstrucción de lo que ella relata, escuchar una frenada. Ahora, ella dice que se escuchó la frenada a la altura, a la altura de la tapera. Loan, para haber llegado a la tapera, tiene que haber caminado 10 cuadras, para el lado contrario de la casa de la abuela. Claro, claro. Lo veo casi imposible y encima por la maleza. No es que lo hizo por una calle común, porque si es por calle común, son como 15 cuadras. Ahora, coincidís con nosotros... Son 10 cuadras en diagonal al naranjal. Coincidís con nosotros que por una cuestión o por otra, al nene se lo llevaron en la camioneta. Secuestrado. Perfecto, y en una bolsa de pillera. Porque la bolsa de pillera no aparece. Bueno, ahí está, ahí está. Y se la lleva a Benítez a buscar a la... Al nene se lo llevaron en la camioneta. Después, todo lo demás es una construcción. Lo digo, al nene se lo lleva este matrimonio. No hay manera de que este nene haya sido llevado por otra persona. Ni por Benítez, ni por Fierrito, ni por nadie más. Ahora, acá hay una incongruencia en Benítez. Benítez va a buscar una linterna a un supuesto veterinario que no confirma que haya estado en Benítez, porque después el padre de Benítez dice que la linterna en realidad se la dio el padre de Benítez sin pila. Ahí hay otra incongruencia del relato de Benítez. Algo de Benítez tiene que ver en todo esto. Porque, ¿por qué cambió tanto los relatos? Por algo está detenido, Benítez, porque el relato que da en la prensa y los dos relatos que dio son distintos. Claro, a ver, doctora Carregas, ¿el testimonio de la Udelina beneficia a su marido? Beneficia al marido, beneficia al resto de diputados y beneficia especialmente al que más se alegró, al gobernador. El gobernador estaba exultante de alegría, por así decir, cuando hace ese comunicado por tuit. ¿Vos sabés lo que tengo para comentar, para compartir? Que hoy sabemos lo que no le pasó a Loan. Sabemos el primer día que era un niño que se perdió. Hoy sabemos que no se perdió, porque creo que esta es la zona más rastrillada de la República Argentina. Sí, sin duda. Hoy sabemos, o por lo menos hay indicios, de que no fue comido por un animal, porque no aparecieron ni restos ni rastros de esto. Y porque no hay en la zona Santa Lucía, 9 de Julio, Goya, Corrientes, antecedentes de esto. Son cosas que sabemos. ¿Y qué es lo que no le pasó? ¿Y qué sabemos que podría haber pasado? Como dijo la ministra, hay muchas hipótesis. La hipótesis de trata, la hipótesis, vamos a decir, del accidente posterior a llevárselo. Yo siempre agrego posterior, porque si no ellos no se hubieran ido... Claro, vos decís que a lo mejor el nene se cayó de la camioneta cuando se lo llevaban. Se cayó porque escapaba. Porque escapaba. Porque escapaba. Y yo ahora sospecho por este portón que no está bajado, porque el accidente habitual con los menores en las camionetas es no verlo por su estatura. Y el nene es muy bajito. Pero esto lo digo porque parto de la base de la construcción de una mentira, de un armado, que es este cuento de... ¿Cómo se llama? La Udelina. La Udelina. Pero que tiene que tener un viso de realidad, porque si no, no lo podés construir. Igual, Valeria, disculpame un poquitito, pero... Disculpame, ¿no? Pero si se lo llevan... Si al nene se lo llevan con los fines de secuestro, no lo van a poner en la caja de la camioneta, se lo llevan con ellos en la caja. Y lo llevaron dormido. En la cabina. ¿Y qué marcaron los perros? Pero tenés que dormirlo. Al nene estaba jugando en el naranjal. Una de las personas detenidas es enfermera. Sí, dijo... Y además dijeron alguien lo... Desvanecido, dijo. Claro, dijo desvanecido. ¿Hay movimiento? ¿Hay movimiento? ¿Estás levantando la helicóptero? A ver, Alejandro. Ese es el de Policía Federal. Se está levantando el helicóptero donde se van los jefes de la Policía Federal, se trasladan a Goya, que es donde están en estos momentos pasando la noche, y ahí va el helicóptero de la Policía Federal, que tengo entendido que va a descender en el hospital de Goya, y de ahí, obviamente, el jefe va a poder ir a descansar, porque mañana va a ser un día desde muy temprano bastante agitado, con el tema de saber el paradero de la Udelina, que hoy, a esta hora, no sabemos dónde se encuentra, y no sabemos en qué situación se encuentra. Ale, ya tengo entendido, podemos volver, mirá, vos no lo vas a ver, obviamente, pero fíjense ustedes el mapa, ¿sí? Que nos estábamos mostrando aquí que armó nuestra producción para entender un poquito campo, ¿sí? Campo, 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 9 de julio, la casa de la abuela, el árbol de naranjas más abajo, la ruta, que en un punto los perros también, uno de los perros marcó muy cerca de la ruta, pero después volvían. Pero Ale, preguntarte a vos, porque aquí Canes, RH, ya estuvieron trabajando en restos humanos, que buscan restos humanos, ya habían estado trabajando en este lugar. Claro, quiero decir, si, como se dice a Loan, como se cree, el campo lindero, esta es la casa de la abuela, estaría un poquitito más abajo, un campo lindero propiedad de un hijo de Caillaba, por ahí ya pasaron los perros buscando restos humanos. A ver. Claro, mirá, mirá, lo que te explicaba yo hoy, casa de la abuela. Sí. Acá está el camino que nos trae a donde estamos nosotros parados ahora. Ahora se entiende bien, ahí está, ahí se ve mejor. Esta es la escuela primaria que supuestamente es la tapera. Sí. El punto 2 es donde uno empieza a doblar para el naranjal y el punto 1 allá es el naranjal. Sí. Bien. 319,89 metros hay de donde salimos a la tranquera o a esa zona más o menos hasta la calle donde supuestamente los Caillaba lo podrían haber atropellado a Loan. Ahí está. Claro, claro. Bueno, la verdad que, a ver, todo es en el medio del campo. La escuela, espera, quiero no confrontar información pero sí ser preciso en algo. Lo que yo tengo de la declaración de la Udelina no es que ella dice que la escuela fue el lugar donde la atropellaron. La escuela es donde la reconvoca y la cita. Caillaba, siempre según su versión, para entregarle el botín. El lugar donde la podría haber atropellado es a pocos metros de la salida de la casa y en efecto ahí el camino hace un zigzag, hace una curva. Claro. Claro. Claro.